Señora directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, queridas y queridos becarios del Programa Beca 18, distinguidas autoridades civiles, universitarias y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el Perú, señoras y señores, desde el primer día que asumí ese rol muy importante, pero de alta responsabilidad, ser la primera mujer presidenta de nuestra querida patria en los 200 años de república que tiene nuestro país, mi compromiso y mi mirada fue, ha sido y es y será, apostemos por la educación. Un país sin educación no puede ser próspero ni puede buscar su desarrollo, pero un país con educación no solamente busca su desarrollo, sino que reta al mundo para ser uno de los mejores países. Es por eso que en ustedes, señoritas becarias, jóvenes becarios, está puesta la esperanza de nuestra querida patria. Está puesta la esperanza de los nuevos profesionales, de los nuevos científicos que puedan inclusive llegar a la NASA y desde allí ser el ejemplo para muchos jóvenes, para más señoritas, para nuestros niños que están todavía en jardín, en primaria, en secundaria. Ustedes son el ejemplo. Y sean aquellos valientes jóvenes que han sido resilientes a la pobreza, a la injusticia. Sean ustedes el ejemplo para que muchos más que están allí, en jardín, en primaria, en secundaria, los miren como el horizonte a donde se tiene que llegar, a donde tiene que llegar cada niña, cada niño, cada adolescente. Gracias por acompañar en mitad de las dificultades. Vengo también de una escuela primaria con paredes de adobe y mi escuela secundaria con paredes y techo de calamina. Pero mis padres, los padres de familia, de esos centros educativos, los maestros y los alumnos, no nos hemos rendido. Hemos sabido sacar coraje de la pobreza, del hambre, de la tristeza. Y hemos sabido encontrar el camino alegre, feliz, del desarrollo profesional. Y aquí está esta mujer andina que no solo está orgullosa por haber entregado las 10.000 becas que ahora las hemos hecho efectivas, sino que el próximo año tendremos 10.000 becas más. Y cuando nos retiremos, y lo digo con alta voz, cuando nos retiremos el 28 de julio del 2026, porque nada ni nadie nos va a distraer en nuestra meta, vamos a dejar 50.000 becas, 18 para todo el Perú. Esas 50.000 becas sé que estarán bien aprovechadas por nuestros jóvenes del Perú profundo, de todas las sangres, como decía nuestra Taita Arguedas, mi paisano andahuailino apurimeño, de quien sus obras literarias hemos leído cuando estábamos en secundaria. Ustedes, queridas becarias, queridos becarios, póngale puncha a cada página del libro, a cada escritura que van a hacer con vuestra pluma. Póngale el espíritu que cada uno de ustedes lleva en su ADN. Si el profesor les pone un título, un tema, ustedes vayan más allá del tema y al día siguiente pregunten en el salón y el profesor, el maestro, está en la obligación y en la responsabilidad de responder sus inquietudes. Aprovechen lo más que puedan esta beca 18, porque detrás de ustedes, como reitero y lo digo, hay jóvenes que los están mirando con ese reto del triunfo, con ese reto de llegar a una meta, con ese reto de ser profesionales en medio de la adversidad. Nosotros, como gobierno, seguiremos apostando por la educación y por eso estamos construyendo colegios bicentenarios donde tengan todas las herramientas para que puedan estudiar nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes. Vengo de inaugurar un colegio bicentenario de Surco y por ello nos demoramos un poco y les doy la disculpa por la demora, pero teníamos que atender también a aquellos niños que en el último tramo de la inauguración del colegio bicentenario nos deleitaron con una danza de marinera norteña. Esa también es parte de nuestra cultura y de nuestro aprendizaje, lo que es nuestro, se vive en el corazón y en nuestra sangre y en nuestras venas. Yo lo único que les puedo decir hoy, esta presidenta mujer no se va a rendir frente a la adversidad que me pone como responsable de administrar esta hermosa patria peruana. El reto que ustedes se ponen es el reto que yo me pongo. Sigamos para adelante construyendo más educación, construyendo más salud, construyendo más puentes que puedan unir los pueblos y los corazones, construyendo mejor nuestra patria peruana y sintámonos orgullosos de ella para al fin decir Perú te quiero y por eso te defiendo. Vivan los estudiantes, vivan los becarios y viva el Perú. Muchas gracias.